En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de nuestro Padre y de Cristo, luz del mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtalas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste desde todos los tiempos, luz para iluminar las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simón, después de bendecirlos, dijo a María la madre Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Ve a Dios cara a cara, la promesa de un Mesías encarnado. Simeón tuve el privilegio de saber que no moriría sin ver cumplida esa promesa mesiánica. Y luego que tiene al niño en brazos, irrumpen una alabanza preciosa. Ahora, Señor, puedo morir en paz, porque lo que ha anhelado toda mi vida, lo que ha movilizado toda mi historia, lo tengo entre los brazos. Estoy viendo al Salvador del mundo, lo estoy sosteniendo, frágil como todo recién nacido, en el Dios con nosotros que está aquí. También nosotros podemos decir que todos los días tenemos la oportunidad de ver a Dios. No solo en esta octava cuando nos acercamos al pesebre que tenemos en casa y acurrucamos al niño que ha nacido, sino cada vez que abrimos los ojos para sostener nuestras manos y recibir en santa comunión al Jesús de la Eucaristía. Podemos ver a Dios cada vez que reconocemos en los prójimos, especialmente en los más pequeños y humildes, al Cristo sufriente. Podemos ver a Dios tantas veces reflejado en los acontecimientos de la vida diaria. Como Simeón, cada uno de nosotros puede decir, no solo en esta octava de Navidad, hemos visto a Dios. Que el Señor saque de nosotros toda ceguera, todo aquello que a veces nos cubre el rostro y nos impide reconocer las múltiples visitas, las presencias cotidianas de aquel que quiere ser visto y reconocido en el hoy de la historia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les proteja, les acompañe al que hemos visto como Salvador encarnado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.